Santo, Santo, Nuestro Dios es poderoso, Digno eres Tú, Podero de Dios Tú eres Santo, Santo, Nuestro Dios es poderoso, Digno eres Tú, Podero de Dios Tú eres Santo, Santo, Nuestro Dios es poderoso, Digno eres Tú, Podero de Dios Tú eres Santo Amén, 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 alguien déle un fuerte aplauso al Rey de Reyes Vamos, aplauda al Señor como alguien que vino contento, gozoso con su Dios Aleluya Que bueno es Dios Salude a su hermano que está al lado y bendígalo en el nombre del Señor Bendígalo Dios, que bueno es verte esta noche La gracia del Altísimo Permanezca sobre ti siempre Que su poder te envuelva siempre Aleluya Estamos contentos de estar esta segunda noche por aquí Para ministrar la palabra del Señor Y no sé cuántos vinieron listos para recibir esta noche Si vino listo, haga ruido, déjame saber que está listo Aleluya Pues entonces vamos a la palabra del Señor Primera de Samuel capítulo 22 Primera de Samuel capítulo 22 Vamos a tener Una lectura de la palabra del Señor En el versículo 1 y 2 Primera de Samuel capítulo 22 Versículo 1 y 2 Te puedes dar un gloria a Dios ahí mientras buscan Dice la palabra de Dios Primera de Samuel capítulo 22 Versículos 1 y 2 De la manera siguiente En el nombre de Jesucristo de Nazaret Miren lo que dice Yéndose luego David de allí Huyó a la cueva de Adolán Y cuando lo oyeron sus hermanos Y toda la casa de su padre Vinieron allí a él Y se juntaron con él Todos los afligidos Todos los que estaban endeudados Y todos los que se hallaban en amargura de espíritu Y fue hecho jefe de ellos Y tuvo consigo como 400 hombres Quiero que pongas su biblia en su asiento Levante sus manos Y adore a Dios un minuto más Esta noche Señor Voy a hablar tu palabra una vez más Habla al espíritu Y habla al entendimiento Declaro una palabra de revelación y gloria Una palabra de vida De sanidad Una palabra que nos conecte Con todo lo que tú has diseñado Para nosotros desde la eternidad Todo el que viene enfermo Sánalo El que vino atado Libertalo El que viene encadenado Rompe las cadenas El que vino sediento De ti Sácialo El que vino con hambre Manifiesta tu gloria Y tu poder Hay gente que vino con hambre de ti Hay gente que necesita Que tú le hables Hay gente que necesita hoy oír tu voz Hay gente que te retó Antes de salir de su casa Gente te retó Y dijo háblame esta noche O yo declaro esa palabra de Dios Que te levanta Que te exhorta Que te corrige Que te bendice Que te activa En el nombre poderoso de Jesús Y yo me pongo de acuerdo Señor Me pongo de acuerdo con los guerreros Que hay en esta casa Levante la mano De las guerreras Y los guerreros Que hay aquí Yo cito lo que dice tu palabra Donde hay dos o más Que están reunidos en tu nombre Tú ibas a estar allí En medio nuestro Aquí estamos reunidos En tu nombre Y tu palabra no falla Y no miente Nos ponemos de acuerdo Como un solo pueblo Como un solo hombre Y establecemos el control absoluto De Dios Sobre todo este territorio Atamos todas fuerzas De las tinieblas Todo poder antagónico Todo bloqueo mental Toda duda Todo lo que quiera impedir Que tu gloria fluya Todo poder de las tinieblas Que quiera causar distracción Es anulado Reprendido Confundida Las tinieblas Y el Espíritu de Dios Obra en esta noche Sana en esta noche Liberta en esta noche Restaura en esta noche Salva en esta noche En el nombre poderoso de Jesús A ti vamos a dar A ti vamos a dar Toda gloria Y toda honra Si alguien está listo Diga amén 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 Ponle otro aplauso fuerte Al Rey de Reyes Muy fuerte Y antes de sentarse Dele la mano a su hermano Y dígale Tú no eres cualquier cosa Bueno pero yo creo que no le creyó Dígale Tú no eres cualquier cosa Tú eres un propósito viviente Tú eres un propósito viviente Siéntase unos minutos Y permítame Ministrarle una palabra Esta noche Aleluya En este último tiempo Que estamos viviendo El Señor nos ha dado Una asignación Para esta hora La asignación Tiene que ver con Activar Por los méritos de Cristo La conciencia divina De los hijos de Dios ¿Qué es eso? Hay un montón de gente Que no tiene ni idea De lo que representa en Cristo Hay gente que no sabe Quienes son Hay gente que cree Que está aquí en la tierra Por una equivocación De la vida Por un error Por una noche De confusión De sus padres Y que resultados Fueron ellos Y yo vengo a decirle Que usted no es coincidencia Usted es un propósito Viviente Usted fue bien pensado Y bien diseñado En la mente de Dios Antes de traerlo A esta tierra Usted es un producto Perfecto A su nombre Sea la gloria Usted dirá Pastor Pero Como usted me dice Que yo soy un producto De Dios Un diseño Si yo he pasado Muchas necesidades He pasado Muchas vicisitudes Bueno lo importante Que estás de pie Esta noche Estás aquí Si tú estás aquí Esta noche Estás de pie Entonces Dios No ha terminado contigo El propósito Está vigente ¿Cuántos pueden adorar La gloria del Señor? El propósito En tu vida Todavía está vigente Si uno le pregunta A alguien ¿Qué es un propósito? Un propósito Es una palabra Simple Que la gente Lo pueda digerir Es todo aquello Que se escribió De ti En los archivos Celestiales Antes De tu venir A esta tierra Hay un libro Que tiene tu nombre Y toda tu asignación Todo lo que vas a hacer A todo lo que vas a enfrentar A eso se le llama Propósito Es La intención real Por la cual Tú fuiste creado A eso se le llama Propósito Diga conmigo Propósito Es aquello Por el cual Viniste a esta tierra A cumplir un propósito Una asignación Algunos También le llaman A eso Potencial Diga conmigo Potencial Potencial Es Todo aquello Que tú no has Hecho todavía Pero que vas a hacer Es cuán lejos Tú puedes llegar Pero que todavía No has llegado Es todo lo que puedes hacer Que todavía no has hecho Potencial Son habilidades Que están dormidas Dentro de ti Son dones Que tú no has manifestado Es una unción Que todavía no ha explotado Dentro de ti Es una gracia Es una asignación Es como cuando un día El Señor se encuentra Con este Gedeón Escondido Teniéndole miedo A unos madianitas Y el Señor Lo encuentra temblando Y el ángel Se le aparece Y le dice Gedeón No temas Varón esforzado Y valiente Cualquiera que lee Esa historia Dice Como Dios Le puede llamar Varón esforzado Y valiente A alguien Que está temblando Lo que Dios Está diciendo Es yo sé Lo que yo creé Yo sé Lo que hay ahí dentro Yo sé Que yo puse Un valiente Lo que pasa Es que él No ha manifestado Esa valentía Él está lleno De un potencial De valentía Que en cualquier momento Que en cualquier momento Lo va a manifestar Por esa razón Cuando los profetas Iban a mi iglesia Antes Allá en Dominicana Había noches Que yo no dormía Diciendo Estos profetas Están todos equivocados Porque a veces Iban donde El que yo me encontraba Más carnal El que iba a veces Al templo El más cabezón Y iban directo Donde ellos A decirles Dios hará cosas contigo Y eres muy amado Y Dios te levantará Y yo decía Miren a este No va donde este Que no falla nunca Al templo Que ofrenda Y diezma al día Que ama a Dios Que respeta el pastor No, no, no Él va donde un engendro Que viene a veces Que es un cabezadura Y le dice Dios te usará Dios te Y yo no me daba cuenta Que con el tiempo Se manifestaba Lo que el profeta decía Porque Dios Dios no le hablaba Al hombre de ahora Dios le hablaba Al que él creó Él sabe Las habilidades Que puso dentro Él sabe Cuántos pueden adorar La gloria El Señor Esta hora Esa es la razón Por la que un día Dios le habla A Ananías Mientras Saulo Está ciego En un lugar Que quedó ciego Luego de un encuentro divino El Señor Le habla a Ananías Y le dice Ananías Ve y ora Por Saulo Para que recobre la vista Y Saulo No lo puede creer Dice Pero por quien Por Saulo Ananías dice Pero Saulo El fariseo Si ve Ora Para que recobre la vista Estoy seguro Que Ananías Quiere decirle Pero si está ciego Gloria a Dios Rómpele un pie ahora Esto es un engendro Este mata cristiano Este le hace daño A los hijos tuyos Este persigue la iglesia Y lo que Ananías Y lo que Ananías no sabe Es que delante De los ojos humanos Es un perseguidor De iglesia Es un asesino Pero en el cielo No están viendo Un asesino En el cielo Están viendo A Corintio A Gálatas A Efesio A Tesalonicense En el cielo Están viendo A Colosense Por eso yo le vengo A decir a alguien Tente mucho cuidado A quien tu menosprecia Tu no sabes Que el que está A la bar tuyo Podría ser el profeta Más ungido Que va a dar Todo Cincinnati No sé si usted Me está oyendo Usted podría estar Al lado Del empresario Más millonario Que va a aparecer En los próximos días Usted podría estar Al lado de alguien Que va a escribir Los libros más ungidos Que van a correr Por toda la tierra Usted puede tener Una mujer ahí al lado Que Dios lo usará En milagros sobrenaturales Saluda a alguien Y dile Tu no me conoces bien Todavía Dile Tu no sabes Todo lo que yo soy Todavía Tu has visto parte de mi Pero lo mejor de mi Está a punto de cumplirse Lo mejor de mi Está a punto de manifestarse Alguien tiene que creer Lo que le estoy diciendo Diga lo mejor de mi Lo vas a ver En los próximos días ¿Cuántos alaban La gloria del Señor A esta hora? Potencial Eso se llama potencial Todo lo que tu puedes hacer Que todavía Tu no has hecho Mientras Lo que lo voy a decir ahora Le va a parecer Bien peligroso Pero no se adelante Hasta el progreso De me terminar De predicar Y usted se quiere ir Mientras Ese propósito Ese potencial No se manifiesta En tu vida Tu te conviertes En un inmortal Pero como así Para todo lo que usted Está viendo Mucha película De ciencia ficción Te conviertes En un inmortal El mismo propósito Te mantiene Con vida Pero Jesús Un día le dijo A los discípulos Y a los demás A mí nadie A mí nadie Lo lloró Y se paró Y se paró Y la gente Pero este hombre No se muere Es que no se puede morir Él tiene una asignación Que cumplir todavía Él tenía un propósito Entró a una isla Donde una serpiente Venenosa Lo mordió Y todo el que era Mordido Por esa serpiente Tenía que quedar muerto Y todos los habitantes De la tierra De ahí De ese lugar Dijeron ya Pablo se muere De esta Pero no se murió Porque cuando tú Tienes un propósito Y una asignación Usted no se muere El día que el diablo Diga que usted se muere Usted se muere El día que Dios Haya terminado contigo No, no, no Creo que usted Me esté entendiendo Es decir Pablo no se podía morir Ese día Porque todavía El propósito en él No había terminado Es lo mismo que David El rey lo quería matar El rey lo estaba persiguiendo El rey lo odiaba No lo podía matar Porque David venía Con una asignación Esa asignación Lo hacía invisible A las tinieblas Eso mismo le pasó A los tres varones hebreos Lo meten dentro De un horno Prendido en fuego Y el fuego No lo pudo matar Porque todavía Ellos no habían cumplido La asignación que tenían Lo mismo pasó con Daniel Lo metieron en un foso De leones Y los leones No lo pudieron matar Alguien me preguntó Pero pastor ¿Por qué los leones No se comieron a Daniel? Los leones comen carne No propósito Y ese propósito No se había terminado todavía ¿Cuántos pueden adorar La gloria al Señor? Alguien diga El propósito me tiene de pie El potencial ¿Cuántos pueden adorar La gloria al Señor? Pero no solo en ello En muchos de ustedes Algunos de ustedes Según la ciencia Y según los cálculos humanos Deberían estar muertos Algunos ataques Que el diablo te ha dado Es para que tú desaparecieras Algunos levantamientos De lo que has tenido Es para que no te levantes más Algunos de los golpes Que la vida te ha dado Es para que sea un depresivo Para que estés preso En una cárcel Para que estés afuera Drogándote Y el diablo no puede entender Cómo estás aquí Levantando tu mano Es que el potencial de Dios El propósito de Dios Te tiene de pie Usted no se muere Cuando el diablo diga Usted se muere Cuando Dios diga Y hasta que Dios No termine contigo Todavía falta tú Todavía queda de tu vida Y yo sé que me va a decir Pero yo he llorado Yo he sufrido Le vengo a decir Que hasta que tú El hecho de que esté vivo Me da sospecha De que todavía hay cosas grandes Que tú tienes que hacer Le puedo asegurar Que hay miles de gente Que se va a convertir Con tu ministerio Le puedo asegurar Que hay miles de enfermos Que se van a sanar Con tu ministerio Le puedo asegurar Que hay empresas Que usted va a levantar Que hay gente Que va a disipular Que hay demonios Que va a reprender Que hay ciudades Que va a trastornar ¿Cuántos pueden adorar La gloria del Señor Esta noche? Eso Se llama potencial Uno de los nombres de Dios Que más me gusta Los judíos Tienen un calendario Tienen un Con 72 nombres de Dios Pero de todo El que a mí más Me llama la atención Es El que ellos le llaman El Shaddai El Shaddai Quiere decir El Todopoderoso Porque ese nombre Es un nombre peligroso Ese nombre Se lo dijo Dios Por primera vez Cuando se le apareció a Abraham Que él le había prometido Que le iba a dar un hijo Y que Abraham Tiene 90 y pico de años Y todavía no tiene el hijo Que Dios le prometió Y ya había perdido la esperanza Ya está viejo Ya la misma naturaleza Le había fallado Y Dios se le aparece Y cuando se le aparece Dios le dice Quiero decirte algo Antes de todo El que te prometió eso Fue el Dios Todopoderoso Le está diciendo En la escuela Que yo me gradúe Más nadie se ha graduado Lo que yo puedo hacer Más nadie lo puede hacer Si yo determino hacer algo Nadie me puede contradecir ¿Sabe por qué? Porque soy el Dios Todopoderoso Todopoderoso Esa expresión Todopoderoso Eso está hablando de potencial Está diciendo Tiene todo poder Toda energía Toda autoridad ¿Sabe usted que actualmente La ciencia ha descubierto Más de mil millones de galaxias? Hay más de mil millones de galaxias Y que una sola galaxia Es una constelación De millones de sistemas solares Escuche Mil millones de galaxias Y dentro de cada una galaxia Hay una constelación De sistemas solares Dentro de todos Esos sistemas solares Hay uno Que es el nuestro Lo llaman el Milky Way Un sistema solar Tiene millones de estrellas Y planetas Dentro de nuestro sistema solar Lleno de millones De estrellas y planetas Hay uno Que se llama El planeta Tierra Y el planeta Tierra Tiene un montón De continentes Y dentro de todos Esos continentes Está el continente americano Dentro del continente americano Hay muchos países Y dentro de todos Esos países Están los Estados Unidos De Norteamérica Que tiene un montón De estados Y dentro de todos Esos estados Está el estado De Cincinnati Y dentro Del estado De Cincinnati Hay muchos Muchos Muchas iglesias Hay muchas iglesias Y dentro de todas Esas iglesias Hay una que se llama Casa de oración Y avivamiento Y dentro de todas Esas iglesias Dentro de casa De oración Y avivamiento Estás tú Y dentro de ti Está el Dios Todo poderoso No sé si me está Entendiendo Es decir Estás lleno De autoridad Cuando Dios Quiso llenar El cielo Lo llenó De estrellas Y planetas Cuando Dios Creó al mar Lo llenó De especies Pero cuando Dios Creó al hombre Sopló de él mismo Y te llenó de él Cuando Dios Te quiso llenar Te sopló su aliento Su gloria Su autoridad Por eso Somos la única especie Que tiene la imagen Y la semejanza Del altísimo No hay un solo demonio Con la imagen Y semejanza de Dios No hay nada Solamente la tienes tú Eres una creación Exclusiva Eres una creación Única Eres la ¿Cuánto pueden adorar La gloria El Señor Esta hora? Su nombre Sea la gloria Y tú sabes Tú le encuentras Sentido a la vida Porque yo te estoy Diciendo estas cosas Porque la mayoría De gente Que no ha logrado Nada En esta vida Es porque No le encuentras Sentido Siente que está aquí Por una casualidad Siente que Vino a la tierra Por un error No, no, no Yo te voy a demostrar Que tú estabas Ya pensado En la mente de Dios Antes de poner un pie En esta tierra Dios no está improvisando Contigo Algunos se enojan Cuando le dice viejo Pero yo le voy a demostrar Que usted es mucho más viejo Que Matusalén Si usted lee la Biblia En Esclesiastes Capítulo 12 Versículo 7 Dice algo sumamente peligroso Esclesiastes Capítulo 12 Versículo 7 Dice lo siguiente Cuando alguien muere El polvo Vuelve a la tierra Como era antes Y el espíritu Vuelve a Dios Que lo dio Si cuando usted muere La tierra va al polvo Y el cuerpo Se desliga Como el polvo Pero dice que El espíritu Vuelve a Dios Nadie puede Volver Donde primero No estuvo Si vuelve Es porque ya estuvo Ahí Es decir La primera aparición Tuya no es en esta tierra Por eso Es que Dios le dice A Jeremia Antes que te formara Ya yo te conocía Yo no estoy improvisando Contigo en la tierra Yo tenía una asignación Para ti Antes de tu venir aquí Lo que pasa Es que tu comprensión Crees que hay Un día vino un llamado Me convirtió No, no, no Dios te viene siguiendo Los pasos Algunos de ustedes No saben que Dios Te viene siguiendo Desde hace años Algunos creían Que era una brujería Pero vea Que yo siento Que me están cayendo Detrás Es Dios Que viene siguiendo Tus pasos Por eso no moriste En ese accidente Por eso el diablo No te mató De la enfermedad Por eso Por eso las tinieblas No te pudieron derribar Las brujerías Que te echaron No te mataron Los demonios Que se levantaron En tu contra Están confundidos Porque te ven hoy De pie ¿Sabes por qué? A causa del propósito De Dios Que hay en tu vida Alguien diga Tengo un propósito Que cumplir En esta tierra Tengo un propósito Que cumplir En esta tierra Cada vez que usted lea Que cuando uno muere El Espíritu Vuelve a Dios Tú no puedes volver Si ya no estuviste ahí Por eso va a volver Ya estuviste ahí Y ahí donde tú estuviste Estas cosas A mí no me gusta Predicarla Nosotros le enseñamos En una escuela Que enseñamos Cultura hebrea Pero ahí donde estuviste Estuviste toda una vida Ahí pasaron Cosas contigo Que el humano No entiende Ahí ocurrieron Cosas contigo Que el ser humano No puede comprender Jesús Jesús a veces Jesús a veces Jesús a veces Decía cosas Por ejemplo Jesús dijo un día Juan 6.44 Eso está en su Biblia Ninguno puede venir a mí Si el Padre que me envió No lo trae O sea Jesús está diciendo Ustedes hoy Y serán todos Y serán todos enseñados Estudios bíblicos Eso no ocurrió Aquí en la tierra Tú tomaste una clase Bíblica Antes de venir aquí Que codificó Tu espíritu Y por eso El día que Cristo Te hizo llamado Tú levantaste la mano Y dijiste si Hay cientos de miles Que dicen no Pero tú dijiste si A causa de algo Que ya estaba En tu espíritu Pero si es un abismo Llama a otro abismo Ese depósito Que está en ti Fue que te hizo Abrir los ojos Y decir Quiero a Cristo Le voy a decir más Algunos de ustedes Se han querido descarriar Algunos de ustedes Han querido tirar la toalla Algunos de ustedes Han dicho Ya no voy más Y siente algo por dentro Que no te deja vivir sin Cristo Es como una desesperación Es algo que dice No puedo No puedo Yo quiero pero no puedo ¿Cuántos pueden adorar La gloria? El Señor esta noche Jeremías Un día dijo En el capítulo 20 Que ya él no iba a profetizar más Dijo Yo entrego la toalla No profetizo más Todo lo que yo hablo Es escarnio Todo lo que yo profetizo Crea problemas No profetizo más Y tiró la toalla Pero cuando iba caminando A mí me parece Que Dios Le dijo a un ángel Púcame la hornilla La estufa De Jeremías Púcame la hornilla Ve al departamento De estufa Y búcame la hornilla De Jeremías Que él no va a profetizar más Y va caminando Y para mí que el ángel Dijo aquí está Jeremías Ok súbemele un poquito Más el fuego Y le subieron un poquito Más el fuego Y Jeremías iba caminando Y dice Guau Se me metió un fuego Entre los huesos Que yo traté Yo traté Yo traté Yo traté de sufrirlo Pero no pude Y tuvo que terminar Diciendo Jehová está conmigo Como poderoso gigante Lo que Dios Le está diciendo Lo siento Pero esto no depende De ti Esto depende De la eternidad Esto depende De un proyecto divino Esto depende De un plan Más alto Que tú Yo recuerdo Hace mucho tiempo Que cuando Yo conocí El pastor máximo Nosotros hablamos En algún momento De pastorado Y eso no estaba Ni en su mente Eso no estaba Como ni en su estructura No estamos aquí Tranquilos Pero es que Esto depende ya de ti Cuando tú tienes Una asignación Y tienes un llamado Dios va a crear Los medios Hasta que tú Cumpla tu asignación Eterna Tú viniste a eso En la tierra Tú viniste a cumplir Esa asignación ¿Cuánto están listos Para conectarse Con todo lo que Dios ha dicho? ¿Cuánto están listos Para conectarse Con todo lo que Dios ha dicho? Yo me comencé A dar cuenta De algo Y fue que Comencé a ir a lugares Y llegaba a la casa Confundida Decía Señor Estoy un poco Estoy viendo un poco De nebulosidad En el mundo espiritual Aclárame Para yo poder Hablar lo correcto ¿Por qué? Porque llegué a la iglesia Donde me confundía Porque lo que sentí En mi espíritu Era Que estaba llena De hombres De autoridad De fuego Hombres millonarios Que el Espíritu de Dios Le entregaba riqueza Hombres profetas Operando en milagros Pero cuando Yo preguntaba Debajo de la plataforma La realidad Era otra Entonces yo decía Señor Estoy comiendo mucho Arroz de noche Y estoy viendo Por ejemplo Yo llegaba a iglesia Llegué a iglesia Y miraba a los ojos Y miraba y miraba Y mi espíritu veía El Señor me hablaba Y me decía Mira esa es una mujer terrible Esa mujer Lo espera en milagros Aquella resucita muerto Aquel que está allá Es el millonario Más grande de la ciudad Y cuando yo Me acercaba Preguntaba No tenía ni para comprar Un CD Digo ¿Cómo te va a hacer Más millonario No tienes 10 dólares? Yo decía Señor Estoy viviendo mal Ayúdame a entender Qué pasó Entonces me di cuenta Me di cuenta Que hay algo Hay algo muy muy importante Yo necesito que usted Lo sepa esta noche Yo supe del Del pastor Miles Allá en la isla Bahama Que un día El Señor le habló Y le dijo Te voy a llevar Hoy Al lugar más rico De toda la tierra Y él se puso contento Wow Vas al lugar más rico De toda la tierra Y él Mandó a su chofer De avión A su piloto Le dijo Echarle mucho combustible Que creo que vamos Para Egipto Por ahí Donde están las pirámides O para las cataratas De Niágara Vamos para Dubái Para un lugar raro De eso vamos Y mientras Le están poniendo Este combustible Al piloto Dios le dijo No, no, no Te vas a ir a pie No necesitas irte En tu vehículo ¿Cómo? Sí, sí El lugar más rico De la tierra Está aquí cerca tuyo Y Dios le dio la dirección Y se la puso en el GPS Y el GPS Le iba guiando Gire a la derecha Y él tiraba a la derecha Gira a la izquierda Y gira a la izquierda Y de un momento dijo Ha llegado a su destino Y decía Cementerio De la Bahama Y él dijo Señor Se le metió un demonio A este GPS Porque tú me dijiste Que me iba a llevar Al lugar más rico De toda la tierra Y me ha llevado A un cementerio Y Dios dijo Acabas de llegar Al lugar más rico De toda la tierra Y él dijo Señor Pero ahí todo el mundo Se murió Ahí lo que hay Son cuerpos enterrados Y Dios le dijo Precisamente Hay hombres que murieron Y nunca escribieron Los libros Que yo le di escribir No solo lo enterraron A ellos Enterraron todo ese potencial Del libro Que debieron escribir En la tierra Ahí hay mujeres Que yo le di unción Para cantar Para grabar producciones Y nunca grabaron nada Fueron llenas de timidez Y tuvieron que morir Con todo ese potencial Ahí hay gente Que yo le di habilidad Para crear riquezas Murieron ellos Pobres Y nunca levantaron Empresas Nunca supieron Cómo hacerlo Y tuvimos que enterrarlo A ellos Y a toda esa riqueza El Señor le dijo Esa tierra Está llena de riqueza Y yo vengo a decirle Hoy y esta noche A usted Yo le prohíbo Que usted se muera Hasta que vea cumplido Todo lo que Dios dijo Yo le prohíbo Que usted se muera Hasta que manifieste Todo lo que tiene que hacer Hasta que opere Todo lo que tiene que operar Y usted me dirá Pastor Pero como alguien Que Dios le da una orden Llega al plano de morirse Sin verlo Le voy a explicar Algo que vio Uno de los hombres Más sabios de la tierra Que escribió El libro de Esclesiastes Y Proverbios Salomón Mire lo que él dice Que vio Esclesiastes 10 6 7 Eso es grave Lo que él dice Que vio ahí es grave Él dice Esclesiastes 6 Perdón Capítulo 10 Verso 6 Él dice Yo vi la locura Que estaba colocada En grandes alturas Y vi los ricos Que estaban sentados En lugares bajos Verso 7 Vi los esclavos Que estaban en caballo Y vi los príncipes Que andaban como esclavos Sobre la tierra Es un misterio ¿Sabes lo que está diciendo? Está confundido El hombre sabio Dice Veo cosas Y no entiendo ¿Por qué? Vi los insensatos Sentados en lugares altos Y los ricos Los vi sentados En lugares bajos Debió ser al revés Los ricos debieron tener Lugares privilegiados Dice el insensatos Debajo Dice Él Pero vi algo más grave Vi esclavos Que estaban montados En caballo Y vi príncipes Que estaban guiando Los caballos De los esclavos O sea lo que Él está diciendo Lo que deberían estar En los caballos Son los príncipes Y lo que deberían estar Guiando el caballo Con los príncipes Son los esclavos Él dijo Lo vi al revés Vi esclavos Arriba del caballo Y vi príncipes Debajo del caballo Entonces me di cuenta Que muchas de las cosas Que están ocurriendo Es porque los príncipes Se dejaron quitar el caballo Y por eso tú ves gente Que no ama a Dios Como nosotros Y están muy prósperos Usted ve gente Creando empresas Le voy a decir algo Que le va a poder causar Algo en su espíritu Se supone que nosotros Somos la sal de esta tierra Nosotros somos La luz de este mundo Nosotros somos La representación divina De Dios en la tierra Nosotros somos La referencia moral Nosotros cargamos La verdad presente ¿Cómo es posible Que yo representando Al dueño del oro Y de la plata Todavía tengo Un montón de deuda O sea ¿Cómo es posible Que nosotros necesitamos Comprar un templo aquí Para seguridad Y hay que pedir Ocho mil ofrendas Hay que se van Tres hermanos enojados Que aquí piden ¿Cómo es posible? Y los impíos Que no van a adorar El Dios nuestro Con cuatro llamadas Resuelven Y compran Grandes edificios Salga a las edificaciones De Cincinnati Y vean cómo crean Grandes edificios Moles Que invierten 100 millones de dólares Nosotros necesitamos Uno Medio millón Y nos da dificultad Pero le servimos Al dueño del oro Y de la plata Y el que le sirve A alguien Que no es el dueño Del oro Maneja todo el oro Lo que está diciendo Es Estoy viendo esclavos Que están sobre los caballos Y estoy viendo príncipes Que están a pie Yo vengo a decirte Tú necesitas Volver a montarte En tu caballo Tú necesitas Volver a tomar tu lugar Tú necesitas Tomar tu posición Tú necesitas Operar en tus dones Tú necesitas Ponerte en tu ¿Cuánto puedes adorar La gloria al Señor? ¿Y sabe cuál fue La conclusión Es que llegó a la iglesia? Como no había Explicaciones para eso Por toda la eternidad Por todo el principio En la iglesia Nos enseñaron Que la mayoría De todo eso Era malo O decían Que ser rico Era malo Que un pastor No podía tener Un buen carro Porque era malo No, no, no Era que como no había Respuesta a eso Teníamos que explicar Lo de malo Entonces la gente En la iglesia Se encontraba lógico Que un engendro Portándose mal Traficando Y haciendo Cuantas diabluras Podía tener Un buen carro Y un pastor Sirviéndole a Dios Y orando a la madrugada Y siendo fiel a Dios Tenía que andar En una chatarra de carro Entonces el probalista Dijo Vi príncipes Que estaban a pie Y vi siervos Que estaban montados Sobre los caballos Y nos acostumbramos A eso Por eso la iglesia No apoya Candidatos Que se hostulan En Venezuela Un pastor Quiere ser presidente El pastor Bertucci Y un montón de cristianos No, no Eso es del diablo Claro Y es que no había respuesta Y ya se acostumbró Se hizo normal Que los príncipes Estén a pie Y que los esclavos Estén sobre los caballos Se hizo normal Por eso los grandes millonarios No son cristianos Por eso hoy en día ¿Sabía usted que hace 10 años No existía Whatsapp? Hace 10 años No existía Instagram Hace 10 años No se decían llamadas Por internet Para usted ver a su papá Como usted lo mira ahora Hace 10 años No había Blu-ray Hace 10 años No existía Uber Hace 10 años No existía iPhone No anda ¿Quién inventó eso? Un impío Pujando Una computadora Ese por Un multimillonario El dueño de Google Vende Google Por 500 millones Un muchachito Un niño ¿Cómo es posible Que a esta gente Se le revere todo eso? Y los cristianos No tenemos incidencia En nada Porque están Sobre nuestros caballos Los príncipes Andamos a pie Y ellos Que son esclavos Están en nuestro caballo Por eso manejan Los millones Por eso son los dueños De las empresas Por eso son los dueños De la bolsa de valores Por eso tienen Los mega templos ¿Quiere ver? Vaya a California Y vea un templo satánico Hermosísimo Grande Amado Un templo adorando Al diablo Con unas luces Y unos ascensores Y una cosa impresionante Y a dos esquinas Encuentra una iglesia De hombres y mujeres Surgidos Que hace calor Que la silla es tan fea Que no hay parqueos No entiendo Uno le sirve Al creador de todo Y está mal Y uno le sirve Al diablo Y está bien Él lo dijo Vi príncipe A pie Y vi siervos Que estaban Sobre los caballos De los príncipes Pero Dios Me trajo a decirte Móntate en tu caballo Agarra tu autoridad Móntate en tu caballo Agarra tu autoridad Y ¿sabe qué pasa? Que cuando no andas Cuando no andas En tu caballo La vida se te hace lenta Lenta ¿Por qué? Porque si yo agarro Mañana Desde aquí Hasta Columbus A pie Y tú te vas A caballo Tú vas a llegar Más rápido que yo No sé si me entendió Si usted y yo No vamos juntos Usted se va a pie Y yo a caballo Y no vamos rumbo A Columbus Usted va a ir a pie Usted puede llegar Pasado mañana Y yo me voy en caballo Quizá me tomes Cuatro o cinco horas El que va a caballo Va más rápido Y por eso Algunos se han quedado atrás Y el que no entiende Lo que hace Que critica Ahora mismo En West Palm Beach Nos están criticando Y dicen No puede ser Aquí hay Cuarenta iglesias Cincuenta iglesias Que tienen veinte años Treinta años Quince años Y tienen treinta personas Cuarenta gente ¿Cómo que este hombre Llega hace poquito Tiene dos años y algo Y ya di que tiene Casi trescientas personas Esto está raro Digo no, no, no Usted está a pie Yo voy a caballo Alaba a Dios Si puede en esta Digo usted no me entiende Usted no me está entendiendo No, no Si usted quiere seguir Veinte años Con diez gente Yo voy a orar por usted Pero yo decidí Montarme en mi caballo ¿Sabe lo que nosotros hicimos? Y yo lo quiero incentivar Ustedes son gente de excelencia Nosotros rentamos un lugar Que cabe en ochocientas personas Y yo hice una reunión Y le dije Quiero alfombras Sobrenaturales De excelencia Y nos compramos Una alfombra De colores Que solamente la alfombra Me valieron nueve mil dólares Y me compré Una consola digital Que cuando está muy alto Y muy bajito Yo lo manejo Desde mi celular Ya mi pleito Con los sonidistas Se terminaron Y me compré Unas bocinas Como si viera un concierto De Miel San Marco Y me compré Cámaras profesionales HD En TV No puede tener Mejor transmisión Que la mía Porque yo le sirvo Al rey de reyes No sé si usted Me está oyendo Y estoy haciendo Todo lo necesario Le hicimos una remodelación Dentro del templo Que valió Cuarenta y cuatro mil dólares Y no es nuestro Todavía no podemos Comprar uno Pero lo que te digo Fue que me salí De la mediocridad Yo no voy a representar Al más grande De todos los dioses Como un mendigo En la tierra Eso no es verdad Eso no es verdad Cuando van nuestros invitados Los honramos Los tratamos bien Los dejo en el mejor hotel Y cae en la Todo el mundo quiere matarse Por predicar en West Pan B Porque lo dejo En el mejor hotel Le asigno escudero ¿Qué pasó? Digo no Usted llegó A un área de reinado Usted llegó Donde hay gente Que le sirve al creador Usted llegó Donde hay gente Que le sirve Al todopoderoso Y yo me voy a decirte Vamos a cambiar La mentalidad Somos los reyes De esta tierra Jesús murió En la cruz Y dijo Nos hizo reyes Y sacerdotes La religión Nos hizo creer Que tenemos que estar Todo amargado Triste Deprimido No, no, no Cuando vaya a la tienda No, no, no Cómprese la mejor ropa Cómprese los zapatos buenos Usted representa El rey de reyes No sé si me está entendiendo No, no sé si me está entendiendo Desde que Dios Te dé la oportunidad Desde que Dios Te supla Cambia la chatarra De carro ese Y cómprate un carro Digno Que tú eres un representante De Dios No creo, no creo Que usted me está oyendo Le voy a hablar A la gente de este lado Desde que Dios Te provea Cambia la chatarra esa Y compres un carro Y compres un carro bueno Usted representa El rey de reyes ¿Cuántos alaban La gloria el Señor? Más nadie Anda en mi caballo Mis siervos Esclavos montados en caballo Y los verdaderos príncipes a pie No, no Yo ando en caballo Y nosotros estamos operando En ese nivel Quiero que sepas Que en West Palm Beach Para gloria del Señor Hay una sola emisora Cristiana En FM West Palm Beach 98.13 FM La estación de la familia 24 horas Y la gente dice ¿Cómo es posible? No es que Univisión no va a tener La única emisora cristiana Aquí Teníamos una guerra Con las TKTV Ellos la querían Y nosotros también Y ellos la querían En una oferta Y ellos ofrecieron Mil dólares más que nosotros ¿Cuántos es? Ocho mil Yo lo voy a pagar Ocho mil dólares Y tenemos Y tenemos la emisora rentada Es verdad Que vamos Mira que Sudando Hay que orar No se puede dejar de orar Ni un segundo Pero la tenemos Y las almas están viniendo Y los demonios están saliendo Y los enfermos Se están sanando Cada mes Para pagar esa renta Es un milagro Pero Dios lo está supliendo Siempre aparece alguien De la nada Mira esos tres mil dólares Son para la emisora Esos dos mil dólares Son de la emisora Esos mil dólares Son para la emisora Porque ahí la gente No escuchan Viejitos Que no pueden ir A ningún templo Llaman Y dicen Yo quiero el Dios Que están hablando En esa emisora Hay gente El otro día Llamó a uno Y dijo Yo me iba a suicidar Pero yo escuché Un mensaje En esa emisora Ya no me quiero suicidar Yo le dije Diablo Te voy a bombardear Desde este lugar Si el diablo Tiene emisora Yo también tendré Alaba a Dios Si puedo en esta hora Levante la mano Que le voy a profetizar En los próximos días En los próximos días Usted se montará En su caballo Y Dios comenzará A engrandecerte A bendecirte A levantarte A prosperarte A llenarte Dios hará como Ruth Ruth llegó Ruth llegó Recogiendo espigas Del suelo Y luego era la dueña De la empresa Tú saldrás De ser un empleado Y tendrás tu propio negocio Tú tendrás empleado Trabajando para ti Dios te dará La habilidad La unción La gracia Recíbelo Levante sus manos En los próximos días Dios te dará La habilidad De crear negocios Para ayudar a otros La unción Está en ti Lo que viene Es la habilidad Para hacerlo Tú tendrás Tu propia empresa Tú serás referencia Para ayudar a otros En los próximos días Viene una unción Tan violenta Sobre ti Que tú nunca más Volverás a tomar prestado Tú serás el que Le prestarás a otros En los próximos días Viene una unción Tan regia Sobre ti Donde tú no pedirás Más oración Tú serás el que Orarás por otro A ti te llamarán Para orar Tú serás el que Le darás a otro Tú serás la referencia Tú irás a llevar paz A algunos hogares A orar por ellos Llegarás con compras Para ayudarlos Para bendecirlos Tú serás La garantía de vida De tu familia Tu familia dirá Esto es lo mejor Que me ha pasado Que tú hayas conocido A ese Dios Señor en esta hora Cuántos pueden adorar La gloria del Señor No voy a terminar Siéntese un minuto Porque le tengo que decir Algo interesante Le voy a explicar La posible causa Por la que algunos De ustedes Tienen cosas Retenidas Posible causa Por la que algunos De ustedes Tienen la bendición De Dios De Dios Retenida En su vida Los carros No son para volar Los carros Son para correr Por tierra Los aviones Son para volar Cada cosa Tiene que hacer Aquello Por el cual fue diseñado Los carros Lo diseñaron Para correr por tierra Los aviones Los aviones Los diseñaron Para volar Algunos de ustedes Vinieron a esta tierra A cumplir Asignaciones específicas Hágase de cuenta Que a Máximo Lo envían A China Y después que tiene Un año y medio allá Que nadie sabe Dónde está El Señor Escuche mi tenia Envía a Juan Carlos De las cámaras Y le dice Juan Carlos Te asigno Que vayas a China A encontrar A Máximo Búscalo Encuéntralo Esa es la asignación Que le da Cuando Juan Carlos Llega a China Con una foto De Máximo Casa por casa ¿Ha visto usted A ver Pastor Máximo? No, no lo vio Dura una semana Buscando al Pastor Máximo Pero el Pastor Máximo No aparece con él Dura otra semana más Y no lo encuentra La tercera semana Se consigue un empleo Porque ya se le está Gastando el dinerito Que tenía Y ahora se consigue Un empleo Y comienza a trabajar Así que ahora Lo busca Una hora por día Porque su trabajo Él tiene que atender Es tan tal Que ya no Ya no lo busca Una vez al día Ya lo busca Un día sí Un día no Porque consiguió Otro trabajo Está yendo bien En China Montó un restaurante Juan Carlos Y ahora es dueño De un restaurante Ahora busca a Máximo Una vez por semana Porque ahora Se hizo famoso Y Juan Carlos Chinese Food Comenzó a tener franquicias En toda Latinoamérica Y ahora hay restaurante Eso en Guatemala En Dominicana En Chile Y ahora el hombre Es un empresario Multimillonario Así que sale a buscar A Máximo Una vez al mes De momento Que tenga oídos Para oír Que oiga De momento Le comienza a ir mal En la empresa Algunos negocios Comienzan a caer Algunas cosas Con su salud Se comienzan a complicar Con su esposa Con la justicia ¿No? Que una licencia china Que usted necesitaba Y ahora le quiere encerrar Algunos restaurantes Juan Carlos Hace lo que haría El 99.9 Con 99 centavos De evangélico Es que va Donde su pastor A decirle Pastor Écheme aceite Óreme Que el diablo Me está atacando Que me finanza Los pastores Que uno quiere orar Por todo el mundo Con una lata de aceite Y baña Él echa aceite A él A la casa Y mapea el piso Con aceite En los negocios Pero le va a ir peor Y uno no sabe Que pasa Cuando tú lees El mundo espiritual Con detalles Te das cuenta Que está pasando Una sola cosa Y es que La asignación De Juan Carlos Decía Búscame Y encuéntrame La máxima En China Prospera Todo lo que tú quieras Tú puedes tener 20 negocios Pero no dejes De hacer Aquello Por el cual Yo te llevé A ser Entonces Cómo comenzaste A prosperar Ya saliste Una vez Al mea Buscar Cuando debería Ser al revés Tu función Principal Es buscar Y el tiempo Que te quede Es para otra Y la mayoría De creyentes No sabe Lo que le pasa A la tierra El pastor Pero no avanza Mi negocio No crece Me enfermo Esto Es porque tú Estás haciendo Todo lo que te agrada Y no has identificado Acerca de tu Asignación En esta tierra Y hasta que tú No comiences A hacer Aquello Por el cual Dios te trajo A esta tierra Hay cosas Que se te tienen Que tracar Y tú crees Que en oración Y ayuno Tú te vas a secar Ayunando No es ayuno Es que te conecta A hacer Lo que tienes Que hacer Yo he visto Cosas en West Bank La mayoría De mis hijos Están ya en West Bank Están conectadoras Mirándose Yo quiero contestar Yo se lo voy a decir Con mucho respeto Con amor Y humildad Yo pagaba Por no llegar A West Bank Porque En una ciudad Chocorra Racismo Un poco latino Caro Exageradamente Nosotros pagamos En renta De local De la iglesia 6600 dólares Nosotros pagamos Lugos Y agua Y esto Y todos los meses Hay que tener Por lo menos 6 mil dólares Una iglesia No hay Me imagínense Usted Que forzado Cuando yo voy A otro lugar Cerca de Florida Podría pagar Mil dólares Dos mil dólares Pero Dios dijo Pues para mí Por eso yo vivo Saliendo Sobre la iglesia Pero cuando llegamos A la ciudad Yo comencé A conocer Muchos paisanos Del pastor Marcio Y por ejemplo Yo iba A un hotel En la ciudad Un día A quedarme Con mi familia Y yo me encontraba Trabajando En la edificación Del hotel Y empleados Miembros De la iglesia Trabajas aquí En Egipto Mario Si pastor Yo trabajo aquí Que bien Pero veo que son Bien pobrecitos Llegan a pies No tienen a veces No, pero tú Trabajas siendo El mejor hotel De la ciudad Pero yo no veo Que Cuando investigo Lo que sucede Es Que una gran empresa Toma el contrato Con el hotel Y emplea Muchos Hombres Que saben Lo que hacen El trabajo Yo cobro A los dueños Del hotel Ponte que el hotel Me paga mil dólares Por día Por persona Pero yo contrato A esta gente Que son los que saben Hacer bien todo Pero es 150 Y yo sin hacer nada Por cada uno de ellos Me gano 800 Y yo digo Y tú ¿Por qué no No tienes la empresa Y contratas con ella? No, pastor Porque yo no tengo La documentación No tengo Si un día Usted me va a ver La noticia Que cae por eso Quiero que sepa Y yo no he hecho nada Es que he incorporado 10 empresas Con mis socios Digo No, no vamos a crear Una empresa Quiero que no Porque si tú Eres el que sabe Hacer eso Y comenzamos Nosotros A levantarle La empresa Y la gente Pasó De ganar 100 dólares al día En arte de día A ganarse 800 Haciendo lo mismo Lo que necesitaba Era un poquito De mentoría Y lo mismo Con las hermanas Que están allá En Cuespanbis La mayoría de mujeres Trabaja limpiando casas Porque eso está lleno De casas de millonarios Lo mismo Limpian una casa De 20 habitaciones Y le dan 150 dólares Como investigamos Una empresa Primero Fue que contrató Con los dueños Y cobran Hasta 800 dólares Por limpiar esa casa A la que limpia De verdad Le dan 150 Y ellos se ganan 600 dólares Sin hacer Nada Digo no No ¿Cómo que era? Y Dios comenzó Hermanos Y hay gente Que se ha vuelto Próspera Y otros Que le daban miedo Agarrar un micrófono Y digo no No Es que yo estoy viendo Un ministro Y estaba predicando Y comencé a dar La oportunidad Y le decía Hoy tú Hoy tú canta Hoy tú intercede Pero pastor No, no No, no No tengo tiempo Vamos a dar El micrófono rápido Y comenzaron A sacar Ese talento ¿Verdad que me di cuenta? Me di cuenta Que Dios me dijo Tú no se imagina Todo lo que tú Tenías retenido Cuando venía A cumplir Tu asignación En Westpac Porque como yo No quería Yo sabía rápido Desde que yo llegué A Florida Yo sentía algo En Westpac Pero yo dije Ya no Si yo me prendo El diablo Entonces lo que Dios hizo Fue Que me cerró Muchas puertas Interesantes E importantes Hasta que yo Me pudiera conectar A hacer Lo que Dios Me mandó Hacer Por eso Jesús dice Jesús conoce Lo que le estoy hablando Y dice ¿Sabes qué padre? Pasa de mí esta copa Lo que está diciendo Por mí Yo no haría esto Ahora mismo Pero que no se haga Lo que yo quiero Que se haga Lo que tú quieres decir Déjame hacer Lo que dice el diseño Porque solamente Si yo voy a prosperar Yo voy a poder cumplir Entonces Jesús Fue capaz de reconocer Que su asignación En algún momento dado No le agradó Pero él estaba En disposición De no negociar Yo quiero hacer Lo que dice el diseño Que hay que hacer Yo quiero hablarte de esto Porque yo no quiero Que los días te pasen Todos los días Y que tú Estés muy contento Vienes y te sientas Y levantas tus manos No, no, no Tú tienes que identificar Que Dios te trajo Hay gente que se va a convertir Es a través de ti Así que por culpa tuya Pueden estar ocurriendo Muchos retrasos De otras personas Por culpa tuya Miles Miren Yo le dije Que agarré la radio Pero la radio Yo le tenía miedo Porque si pago Si pago 10 mil dólares En la iglesia Y ahora 8 mil Que si es cuanto de radio Es decir Como una iglesia Pues chiquita Que cumplimos 3 años Como de donde va a sacar 20 mil dólares Todos los meses Para sostenerse Pero Dios me dijo Que lo haga Eso valía Entonces cuando agarramos La radio Usted no se imagina La gente que se está convirtiendo Ancianos que me llaman Pastor Estoy en las montañas Nosotros estamos enfermos Y no salimos de aquí Esa es mi iglesia Esa es radio Yo escucho los mensajes Yo me convertí ahí Mis hijos se han convertido Los demonios han salido La gente te llama Con cosas inéditas Dice Yo me intenté Escuchando un programa El otro día Dios me liberó Es decir Mi mente decía No tome esa radio Porque no tengo como hacerla Pero la asignación decía Esto no depende de tu mente Esto depende De lo que el cielo Ha determinado El que tenga oídos Para oír que oiga Ustedes Dios lo trajo A esta ciudad No como una iglesia más Aquí hay varias iglesias Y nosotros Bendecimos las iglesias Que hay aquí Pero ustedes vinieron A cumplir una asignación Aquí hay gente Aquí hay gente En esta ciudad Depresivo Que le han perdido El norte a la vida Que ya no Que viven Pero no existen Ellos caminan Parecen son ámbulos Las dificultades Las situaciones A los golpes Que el lado de la vida Lo ha dejado sin sentido En esta ciudad Y Dios levantó Este ministerio Para atraer a esa gente Y para que esa gente Encuentre una familia Aquí Y para que esa gente Encuentre amigos Y para que esa gente Se le ore Se le imparta Se le dé palabras Se le dé comida Y sabe lo que ha pasado Hay un detalle Que cuando Dios Se le aparece Cuando Dios Se le aparece Ahí dice ahí En el capítulo 54 En un espíritu profético Le dice Ensancha el sitio De tu tienda Alarga tus estacas Ábreme espacio Dios No te va a dar nada Que tú no tengas La capacidad De recibir Por ejemplo Yo lo miro a usted De ahora mismo Y yo le recomiendo Que el equipo De intercesión Tenga mucha precaución Morando Para que Dios Mande almas Porque usted No tiene Tanto con el pecado Y Dios No desparrama nada O sea Dios no es como nosotros Estoy lleno Y quiero comer más Señor Mando la cosecha De almas Trae los que vengan A donde Ok Se convirtieron Cuarenta Donde los vamos Pero pastor Nosotros nos paramos No es que no te quiere parar Te quiere tú También necesitar A sí mismo Por eso le digo No se detenga No se limite Dios no tiene límite No se sienta tan Con todo Pero si estamos muy bien Aquí Dios le habla De las cosas poderosas Activense Espándanse Activense Estoy hablando De la gente Que vino a trastornar Esta ciudad Activense Cumplan su asignación Y Dios Por eso Lo conectó Con alguien De revelación De Dios Crea uniones Con un propósito Divino Por eso Cuando nosotros Leímos Al principio Dice Y vinieron a la cueva De Adulán Donde estaba David Los amargados Los afligidos Los endeudados Los depresivos Llegaron Donde estaba David Y le dicen Wow Por ahí no servía nada Ahí no había Amargado Depresivo Triste Y cuando yo sigo Leyendo la Biblia Quiero encontrarlo Pero ya no está Cuando usted lee Segunda de Samuel Ya no lo busque Como amargado Ya no se llaman así Ya no se llaman Deprimidos Ya no se llaman Endeudados Ahora la Biblia le dice Los valientes De David Es decir Dios lo conectó Con alguien Que sacó Lo que había Dentro de ellos No sé si me está entendiendo Dios Me parece que David Dijo Para todo el mundo Tú eres un endeudado Porque yo te veo rico Para todo el mundo Tú eres un deprimido Pero yo te veo bendecido Para todo el mundo Tú eres un amargado Pero yo te veo siendo un ministro Y de eso voy a hablar mañana A la conferencia de mañana A la 11 de la mañana Aquí hay una activación Acerca del misterio De la mentoría De la descodificación Me pongo a llorar Para que tú puedas sacar Exactamente Lo que Dios te encomendó A hacer Y que fue lo que hizo David David lo leyó Y le dijo No, no Tú ni eres amargado Ni tú eres deprimido Ni tú eres endeudado Ustedes son ministros Ustedes son valientes Y ahora la Biblia Lo registra Como los valientes De David Antes eran amargados Ahora son valientes Y yo me voy a decirle Dios te trajo Con propósito A esta casa Dios no te trajo A ti Para que te siente ahí A ver cómo pasan las cosas Tú eres parte De lo que Dios va a hacer Aquí va a explotar Tus dones Aquí va a exponer Tu potencial Aquí la unción Te va a llevar Te va a dimensionar Dios te va a poner A crecer Hágame caso Si tú te conectas Con esta visión Dios te va a prosperar Algunos de ustedes Serán referencia Para bendecir su familia Algunos de ustedes Van a bendecir a otros A sus padres A su madre A sus hermanos A causa de la herramienta Que Dios te va a dar aquí Señores Cuando Dios Te va Cuando Dios Te va a activar Algunos creen Que tú necesitas Muchos estudios No, no, no Tú lo que necesitas Es una unción especial ¿Sabe lo que le dijo? ¿Cómo fue que Ruth Cambió de estatus? Ruth llegó Y Noemí le dijo ¿Cómo te fue? ¿Fue bien? ¿O qué? ¿Qué trabajaste? Se caían espigas De las manos de la gente Yo las recogía Y me pagaron Un día de trabajo Eso es Ruth En su mente Ruth Está programada Para vivir toda la vida Recogiendo espigas De las que caen en el suelo Noemí La suegra le dice Veo algo ¿Qué ves? ¿Qué ves suegra? Vas a agarrar La hamaca Donde tú eres El viejo ese Y te vas a acostar A los pies del viejo Pero suegra Ese hombre debe tener Un olor De su pie A bolsillo de lobo Acuéstate ahí Y mirá lo que va a pasar Se acueste en la hamaca Ocurre algo difícil De explicar El viejo la mira Al otro día Se casa con la joven Al casarse con ella Toda la empresa del viejo Ahora ella es la dueña Por la mañana del día anterior Recoge lo que cae en el suelo Por la tarde del otro día Es la dueña de todo lo que es Por una conexión Con alguien Si ella lo va a hacer A su propio pulmón Y va a durar Trabajando Como cien años Para poder tener Agarrando lo que se caía Pero la conexión Con alguien La activa Por eso yo Algo de ella Yo no se lo digo Pero lo que yo vi Es que iba a morir Ganando sin dolor Pero yo dije Yo vine por ti aquí Y yo le voy a decirte Que vas a hacer esto y esto Y me vas a comprar Y me vas a sacar Un momento Y me dice Yo me he hecho Un momento Y me voy a sacar esto Y me voy a sacar esto Y me voy a sacar la licencia Pero con pum Hoy en día Me lleva a esa gente de tienda ¿Usted cree que yo tengo Hidario para comprarme Y con unos zapatos 800 euros Eso vale para quien Y a mi Pero esta gente Dios lo ha prosperado No vende así Y dice Venga mi postura Eso antes Para ello Eran 8 días de trabajo Ahora podrás ser Una hora Porque cuando Dios Te conecta Con cierta opción Lo que te puede lograr En 30 años Dios hace que tú Lo logres en días Póngase de pie Y levanta sus manos Por gloria Si tú es una opción Muy poderosa Póngase de pie Y levanta sus manos Gloria a Dios Van a ocurrir cosas Extrañas a los humanos En los próximos días Dios va a interrumpir En tu casa En tu vida En tu familia En tu hogar Y va a comenzar A acelerar El proceso Sobre todo Te va a dejar saber A qué Él te creó A qué Él te trajo Cual es tu asignación Todavía hay demonios Que reprender Hay enfermos Que sanar Hay cárceles espirituales Que abrir Hay cadenas Que romper Hay gente Que mentorear Hay matrimonios Que ayudar Oh gloria A tu nombre Bendito el Rey De Reyes Todavía hay cosas Que hacer Todavía Hay gloria Que manifestar Que su nombre Sea la gloria Por todos los siglos De los siglos Van a sus manos Voy a orar Voy a orar Esta noche Y yo quiero Bajo esta misma Unión Siempre Dejo el último día Para ministrar Y mañana Voy a estar orando Aquí por medio del mundo Pero yo quiero Orar por gente Yo quiero saber Que mi oración No va a caer en el vacío Yo quiero saber Que voy a orar Por gente Que está listo Para eso Que está Consciente De que vino Esta tierra A marcar una diferencia Y yo le voy a dar Un minuto Y medio Para que si usted cree Que es con usted Que estoy hablando Por favor acérquese aquí Para llorar por usted Acérquese Voy a desaltar una palabra Por su vida En los que Ellos Te descantan Aleluya Tú eres 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 Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza. Hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza. 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 Santo Santo Declare amor Que tú eres Santo Levanten sus manos Santo Espíritu de Dios Santo Espíritu de Dios Santo Espíritu de Dios Santo Santo Estoy hablando sobre tus hijos Estoy hablando sobre cada uno de ellos esta noche Estoy soltando una palabra sobre sus vidas Estoy declarando que la conciencia divina se activa La conciencia espiritual se activa Tú comienzas a asimilar que eres Reyes y sacerdotes Tú comienzas a asimilar que eres la sal de la tierra Que eres la luz del mundo Que eres la diferencia a esta generación Las habilidades que están en ti se activa Las habilidades que están en ti se activan Las habilidades que están en ti se activan El potencial que está en ti se suelta Móntate en tu caballo Le abra a los empresarios Ocultos Desata a los empresarios ocultos que hay en ti Desata a los ministros Los intercesores Los pastores La gente de revelación De autoridad A la mala basanda, a la bacanda, activa a los guerreros, activa a las guerreras, activa, reciba una unción poderosa, creatividad, diseños en el nombre de Jesús. Dale identidad, dale identidad, identidad, dirección. Quiero que ponga una mano en tu corazón por favor, ponga una mano en tu corazón. Señor, por los méritos de Yeshua jamás sea, estoy declarando que en esos corazones, tu descarga la actualización del reino de los cielos. Tu le da la revelación, tu le da la instrucción, tu le da las herramientas, tu le revela el propósito de su asistencia en esta tierra. Ahora, se te revela a que Dios te trajo, se te revela a que Dios te trajo, se te activa las habilidades, le habla a los predicadores tímidos, le habla a las intercesoras, a las guerreras, a los profetas que hay ahí, a la gente de revelación, de autoridad, los que interpretan sueños, los que interpretan lenguas, le habla a los países, a esa gente de autoridad, a los que escriben canciones, a los que escriben libros que no lo saben, saca esa habilidad que está en ti, los que van a levantar empresas, los que van a mentorear personas, los que irán a pastorear en algún momento, los evangelistas que hay ahí, los intercesores que hay ahí, despiértalos, le habla al guerrero que está en ti, despiértate, guerrera despiértate, despiértate, levantate, 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 Hay poder, hay poder, hay poder, le habla a tu espíritu, levántate, despierta, levántate, despierta, levántate, despierta, levántate. Se rompe cadenas, se rompe cadenas, ahora se rompe cadenas, la conciencia se activa, la conciencia espiritual se activa, la conciencia espiritual se activa. La conciencia espiritual se activa, se activa, se activa, se activa, algo, 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 algo está ocurriendo, algo, 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 algo está ocurriendo. La conciencia espiritual se activa, si crea, lo y la conciencia espiritual se activa, verá, sí, 5,6, algo, 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 algo. ¡Actívala! ¡Actívala! ¡Actívalos! 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 ¡Revelación, autoridad! ¡Revelación, autoridad! ¡Actívalos! ¡Más! ¡Se activan los dones! ¡Ciencia! ¡Se activan los dones! ¡Se activan los dones! ¡En su nombre! ¡Más! ¡Más! ¡Activa el guerrero! ¡Se activan los dones! ¡Activa el millonario! ¡Se activan los dones! ¡El guerrero le ayuda a otros! ¡Más! ¡Se activan los guerreros! ¡A la más santa! ¡Le reba santa! ¡Más! ¡A la más santa! ¡Ahora! ¡Más! ¡Por su palabra! ¡Por su palabra! ¡Todo lo que respira, gloria Dios! se activa todo lo que respira adora a Dios de los dones ahora hay poder hay poder hay poder de Jesús levanten sus dos manos se activa ahora el Señor te oiga el día de conflicto el nombre del Dios de Jacob te defienda te envía ayuda desde el santuario desde Sion te sostenga haga memoria de tus ofrendas acepte tu holocausto te dé conforme al deseo de tu corazón cumpla todo tu consejo se activa los dones y la revelación en ti se desarrolla el potencial que llevas dentro cuando yo te vuelva a ver tu estarás caminando a la altura de lo que Dios espera de ti tu tendrás el don profético activo tu caminarás en un nivel sobrenatural escribirás los libros que Dios dijo de ti cantará las canciones que Dios dijo de ti predicará los mensajes que Dios dijo de ti levantará las empresas que Dios espera de ti ayudarás a los demás que Dios espera de ti sello esta palabra en tu espíritu sello esta palabra en tu espíritu en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús se te va se te va